Doctor Tenma, para usted todos somos iguales. Por eso me devolvió la vida, pero ya se ha dado cuenta, ¿verdad? Lo único que es igual para todos es la muerte. Usted tiene permiso para verlo. Verá el paisaje final. Johan Liefhardt es un personaje misterioso. Al finalizar la obra seguimos sin saber mucho realmente sobre él. Apenas conocemos lo que otras personas que vamos conociendo a lo largo del viaje nos revelan de aquel joven. Pero aún así, Naoki Urasawa, la mente detrás de esta historia, juega a un nivel en el que cada vez que aparece el personaje, las escenas se ven envueltas de una atmósfera especial. A pesar de que no sabemos mucho del personaje, estamos expectantes. Pues aún sin saber nada, a pesar de estar viendo a un simple humano, sabemos que no es alguien común. Cosa que se ve potenciada por el realismo de la obra. Hay pocas cosas que sabemos directamente de él y que aún así no nos revela mucho. La misma obra parece creer respetar el plan de Johan que nadie sepa que alguna vez existió. Incluso cuando la serie nos otorga información sobre él, directamente de sus propias palabras, no se nos da el suficiente margen para interpretarlas de forma correcta. Por ejemplo, cuando relata un recuerdo de su pasado en la mansión de las rosas, que en realidad era un recuerdo reprimido de su hermana melliza, Nina. Entonces yo te conté lo que había ocurrido. Lo hice durante varios días. Te conté con todo lujo de detalles lo que había vivido. No, Johan. No fue así. No fue así. Lo mejor es que no sabemos si dicho momento revelador fue planificado por él para jugar con la mente de su hermana o simplemente su cerebro, debido a su tormentoso pasado, asimiló como suyas las experiencias que su hermana le relató. Pues sabemos que las personas que entran dentro de un cuadro psicológico parecido al de Johan son individuos que gustan de jugar con la mente de otras personas. Cosa que Johan hace constantemente a lo largo de la obra. Por lo cual siempre es complicado entender su mente, pues llegas al punto de no saber si lo que busca es jugar con la mente de su víctima o está siendo sincero. Pero aún así, con todo este misterio, justo en los primeros episodios la serie nos revela dos detalles que en un primer momento pasamos por alto y que nos revela muchísimo del personaje. Apocalipsis según San Juan 13, 1-4. Para empezar, según el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, la bestia es una metáfora, una representación de una entidad política o de gran estatus, algo que surge de la ideología y el poder. Se da a entender que la bestia tiene un trono, poder y autoridad sobre todo el mundo, por lo cual se entiende que lo abarca todo, nada está fuera de su alcance. Sabemos que la bestia emerge del mar, que viene a representar una sociedad humana inestable, en crisis. Concretamente esto lo vemos en Isaías 17, 12. En cuanto a la inestabilidad, se podría entender como la pérdida de valores y la corrupción humana, que también vemos a lo largo de la serie con la mafia, las alusiones a la ideología que mejor no mencionar, pues a YouTube no le gusta que la gente hable sin censurarse, los mismos doctores de los primeros capítulos al preferir salvar una vida antes que otra por dinero y estatus, o el caso de Eva al abandonar a Tenma una vez este pierde su estatus social y económico, cosa que se remarca con la idea de que no todas las vidas valen lo mismo. Tema constantemente tratado en la serie. El tema del poder político, es decir, poder e ideología, es algo que podríamos relacionar estrechamente con su nacimiento, como parte de un experimento de mejora de la raza humana, o con la ideología e intenciones detrás del Kinderheim 511, orfanato diseñado para experimentar y crear modelos de conducta, soldados perfectos, psicópatas, a disposición del gobierno. Pero como se explica en la serie, Johan no fue moldeado en dicho lugar. Su mentalidad fue moldeada a través de todas sus experiencias en un mundo inestable como las aguas de un mar agitado. Lo que nos conduce inevitablemente a la segunda cosa que la serie nos revela en los primeros capítulos. El segundo tema a tratar es el renacer de Johan. ¿A qué me refiero con su renacer? Al momento en el que el Dr. Tema le salva la vida por primera vez. Cuando Johan despierta en el hospital lo hace llorando. Como espectadores, al igual que los médicos del lugar, interpretamos que quiere ver a su hermana o que está asustado por lo ocurrido. Posteriormente descubrimos más sobre Johan y sabemos que quiso suicidarse. Cosa que ya incluso llegamos a banalizar, pues resulta ser menos interesante que entender la mentalidad del personaje y descubrir más de él. Johan llora porque no ha conseguido lo que busca. Su muerte, su fin en un mundo que ha perdido todo sentido para él, como más tarde nos dará a entender. Es aquí donde podríamos llegar a interpretar que inicia su plan maestro. Eliminar toda persona que ocasionó miseria o alguna vez supo sobre él y su hermana melliza. El asesinato perfecto, el paisaje final, como él dice, la soledad absoluta. A todo esto, el canal de YouTube, Psicoblog, hizo una observación bastante interesante del personaje. Cada vez que este quiere ser asesinado, apunta con su dedo justo en la frente, lugar donde nunca le llegan a aceptar cuando le disparan. Este punto lo podemos relacionar con el hinduismo, en lo que conocemos como Bindi o Tilak. Dicho lugar en la frente hace referencia al agnao, tercer ojo, también conocido como sexto chakra, que representa la conciencia y la percepción, un punto de conexión entre la persona y el ambiente. Es decir, Johan no hace este simple gesto porque se ve bien desafiar a la muerte. Es algo mucho más profundo. Está diciéndonos que para acabar con él, hay que destruir algo en su interior que va mucho más allá de lo físico. Algo que podríamos llamar espiritual. Pero más importante aún, volviendo al renacer de Johan, es en este momento donde podríamos decir que Johan reafirma su forma de ver el mundo. Su filosofía. El mundo no tiene ningún valor para él. Como suele decir el personaje, la muerte es lo único en lo que son iguales todos los seres vivos. Pero irónicamente, él es incapaz de morir. Si sigues caminando, llegarás a Alemania. ¿Y en el camino encontraré a mi madre? Sí, un poco más allá hay un lugar muy animado. ¡Podré ver a mamá! Yo te esperaré aquí. Ve tú solo. Reconocerás a tu madre en cuanto la veas. Y ella te reconocerá a ti tal como decías antes. Pero si caminas por el barrio y nadie pregunta por ti, entonces sabrás que nadie deseó que tú nacieras. Milos, ¿qué es lo que harás entonces? Piénsalo. Ve, anda. ¡Mamá! Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Normalmente, cuando se recita y se emplea esta frase tan famosa de Nietzsche, mucha gente tiende a pensar que se está hablando de la religión en exclusiva. Cuando la frase, y obviamente el escrito de la gaya ciencia en que dicha frase se encuentra, habla en un sentido mucho más general. La influencia de los valores, creencias y modos de vida religiosos marcaron la forma de ver el mundo, de interpretarlo, y le dieron un sentido, un propósito. Da igual lo dura e injusta que es tu vida. La respuesta es Dios. No te dejes llevar por tus instintos, pues recuerda que Dios está en todas partes. No cuestiones el significado de la vida, pues Dios lo quiso así. No sabes qué hacer con tu vida, Dios te dice que tu objetivo es ser buena persona y alcanzar el paraíso. Ama a todos por igual, aunque no tenga razón para ello. Dios lo quiere así. Con la llegada de la ilustración y la secularización, es decir, la separación de la religión con el poder político, poco a poco la religión se iba quedando y actualmente aún sigue relegada a un segundo plano. O ni eso dependiendo del país o región de la que hablemos. Dejando ver la total falta de sentido y objetivos que tiene la existencia, no solo la humana, toda forma de vida en general. Por ejemplo, cuando el Dr. Temma dice que todas las vidas tienen el mismo valor, es una afirmación mucho más cercana a la religión. Es similar a la frase que dice, ama a todos por igual. Aquí Nietzsche hablaría sobre la transvaloración de los valores, es decir, devolver el significado original a algunas creencias o valores arraigados de la sociedad e influenciadas por la religión. Por ejemplo, la humildad. Tenemos esa creencia de que tener poco, no hablar sobre tus éxitos, lo que se te da bien o vivir muy por debajo de tus posibilidades, es algo positivo. Solo por esto ya eres una buena persona. Habréis notado que en ningún momento he mencionado el nihilismo, postura filosófica que también encontramos en Johan, pues a pesar de que muchas reflexiones de Nietzsche son nihilistas, él reniega y busca apartarse de este pensamiento, pues no acaba de compartirlo del todo. Y él tiene otro enfoque muy distinto al que el nihilismo plantea. Por último, podríamos mencionar las dos formas de nihilismo, las cuales también se ven reflejadas en la obra. Por un lado, el nihilismo activo es aquel pensamiento que acepta la falta de sentido de la vida, la existencia misma, pero propone que cada quien le dé un sentido a su vida. Es decir, no dejarse derrotar, no dejarse caer en el vacío. Por otro lado está el nihilismo pasivo, el pensamiento negativo de que si la existencia no tiene ningún valor, no hay ningún motivo siquiera para seguir viviendo. Obviamente, todo esto es muchísimo más complejo de tratar y explicar, pero seguro que entendéis, o al menos espero que entendáis, que he tenido que simplificarlo bastante por razones de tiempo y ritmo. Ahora sí, volviendo a lo que estábamos, esto es algo que la obra representa muy bien con las interacciones con los más pequeños. Tanto en el personaje del Dr. Tenma como en el de Johan, vemos como sus interacciones con los niños son dos caras de la misma moneda. Un reflejo de su fe en la humanidad, representado a través de una de las etapas más cruciales en el desarrollo psicológico del ser humano, la infancia. Por un lado, el Dr. Tenma funciona como una antítesis de Johan. Él tiene fe en la bondad del ser humano. Todas las vidas tienen el mismo valor para él. Y de la misma forma, la vida merece ser vivida. Y aunque nunca pierde esa visión, sí que es notoria su evolución a lo largo de la historia, observando el gran potencial humano para dejarnos llevar por la oscuridad o perder el rumbo directamente. Por eso, sus interacciones con las personas más jóvenes o pequeñas suelen ser lecciones de que la vida merece ser vivida. Por el lado contrario, como habréis ido viendo a lo largo del vídeo, y dicho de forma clara, Johan les muestra la cruel realidad, el sinsentido de la existencia. Que como descubrimos al final de la obra, es algo que también nos habla mucho del personaje al conocer uno de sus secretos más guardados, el abandono de su madre. Por otro lado, Esta forma del mundo por parte de Johan también se ve alimentada por esta falta de identidad tan característica del personaje que vemos reflejada a través de la ausencia de su nombre. Todos sabemos la importancia que tienen los nombres para los seres humanos, pues no solo sirven para catalogar cosas, dan un sentido de identidad. Cosa que vemos muy bien reflejada en el cuento favorito de Johan, el monstruo sin nombre, donde también podemos ver un pequeño debate al final entre los dos monstruos que se reencuentran. Un día, el principito huérfano se encontró a la otra mitad del monstruo que había ido hacia el oeste. Ya tengo nombre, ¿sabes? Un nombre muy bonito, le dijo el monstruo del oeste al príncipe. ¿Para qué? ¿Para qué sirve un nombre? Sin nombre también se puede ser feliz. Míranos a nosotros, somos monstruos sin nombre. Y con estas palabras el monstruo del este se comió al del oeste. Ahora que por fin había conseguido un nombre, no tengo a nadie que me llame para recordarlo. Con lo bonito que es mi nombre, Johan. El monstruo que viajó por el mundo sin consumir a nadie, ni adoptar ningún nombre, consiguió crear una identidad propia, o al menos eso cree. No necesita un nombre, pues siente que las experiencias que ha tenido ya son suficientes para tener una identidad, o más importante aún, banaliza la identidad, pues nos da a entender que basta con vivir. Mientras que el otro monstruo, quien representa a Johan, nos presenta una crisis existencial en cuanto a este tema. ¿Realmente importan los nombres? ¿Realmente importan las experiencias vitales para definirnos? Tengamos en cuenta que el monstruo acaba solo, en un mundo de completa soledad, donde a pesar de tener un nombre, experiencias vitales, recuerdos, etc., es como si nunca hubiera existido. Muy similar a la vida de Johan. Una vida de abandono, angustia y dolor en un mundo corrupto donde la gente se deja llevar por sus instintos más básicos. Viendo a la gente y a la vida misma desde un prisma, ya sean aquellas personas que podemos llamar héroes, como el Dr. Tenma, villanos, como podría ser el Kinderheim, la mafia, etc., o un punto intermedio que nada tiene que ver, como el Inspector Lange. De hecho, y hablando del Inspector Lange, hay una línea suya en los últimos capítulos que realmente me encanta, pues de cierta forma define muy bien esto. Últimamente hablo bastante con mi hija. Aunque solo sea por e-mail, supongo que se puede considerar como conversaciones. A pesar de ser padre e hija, habíamos vivido sin hablarnos. No sabíamos absolutamente nada el uno del otro. Me pregunto por qué los seres humanos no aprovechamos la vida para comunicarnos más a menudo. El doblaje del anime es fiel, pero en mi opinión el manga representa este problema mucho mejor, planteando directamente qué tanto sabemos realmente sobre la gente que nos rodea. Es decir, ¿realmente conocemos la identidad de otras personas, por muy cercanas que sean a nosotros? Esto sería algo parecido a uno de los temas tratados en el anime Serial Experiments Lange. La idea de que tu existencia es definida en gran parte por cada una de las percepciones que las personas que te conocen tienen sobre ti. En Serial Experiments Lange vemos como la protagonista, Lange, acaba perdida al no saber cuál de todas las Lange es la real. Alter egos y copias de su persona que surgen a través de rumores en la red y las percepciones que la gente tiene sobre ella. No digo que Monster trate en concreto este tema, pero creo que es un buen ejemplo y bastante cercano a lo que trato de explicar. Pues Johan, como ya he dicho, incluso antes de su nacimiento, ya se le dio una identidad, la de líder, la de ser el pináculo de la evolución humana, nada más y nada menos. Posteriormente vemos como grupos de ultraderecha lo siguen viendo en él una imagen de un nuevo líder de la humanidad, un Führer. Prácticamente las dos únicas personas que tratan de entender quién o qué es realmente Johan son su hermana Nina y el Dr. Tenma, que aún después de detener a Johan busca a su madre para seguir comprendiendo qué es lo que pudo crear al monstruo. Aquí la serie nos revela otro detalle muy importante, la herencia genética. No hace falta poneros muy técnicos para entender que la serie se refiere al hecho de que algunos rasgos sean transmitidos a la descendencia, aunque se traten de rasgos psicológicos o de personalidad. La madre en ese momento se refiere a ella misma como el más posible origen y desencadenante del mal en Johan, cosa que luego se nos muestra gráficamente al ver como la madre entrega a su hija con completa pasividad al momento de elegir a quién entregar. Aquí se nos hace la pregunta, ¿la maldad, así como la bondad, es innata o aprendida? No. No me sueltes. No me sueltes la mano. No la sueltes. ¿Quién es el auténtico monstruo? ¿Quién es? Siguen vivos. Mis hijos siguen vivos. Pero hay que recordar algo que no hace más que complicar esta pregunta. Recordemos que la madre de Johan y Nina estuvo en completa vigilancia durante su embarazo y después de dar a luz, y que fue perseguida junto a su morido que posteriormente fue ejecutado para engendrar a los líderes del mañana. Es decir, que hubo una presión psicológica aplastante que seguramente de alguna u otra forma se reflejó en sus hijos. Por ejemplo, podríamos interpretar que el motivo por el que tanto Nina como Johan están vestidos de la misma forma, es decir, como niñas, en la escena que nos revelan, no era parte de algún experimento, pues los hombres, cuando vienen a buscar a los niños, muestran completa indiferencia por quién han de llevarse. Hay una alta posibilidad de que la vestimenta fuera algo de la madre, ya sea porque Johan le recuerda a su marido, y eso le trae dolor o algún otro sentimiento, que la madre prefiera a las niñas o cualquier otra cosa. Esto, de ser así, también nos daría a entender el verdadero origen de su problema de identidad, pues como también llega a decir la madre, ella sí que puso nombre a sus hijos. Y si Johan es capaz de recordar dichos momentos con su madre, seguramente es capaz de recordar cuál era su nombre real, cosa que su hermana no puede hacer. Bueno, dudo mucho que alguien haya llegado hasta aquí, pero si lo has hecho, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Me he equivocado en algo o me he olvidado? ¿Te gustaría ver más análisis de este u otros animes? Si es así, asegúrate de suscribirte al canal y comentar, ya que YouTube promueve mucho más de los vídeos con comentarios. De esta forma sabré la aceptación que ha tenido este vídeo. Dicho todo esto, gracias por ver el vídeo y darme tu apoyo con la visita o la suscripción, y nos vemos en el próximo vídeo. El dios de la paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo porque se pasa el día tocando su trompeta. La trompeta del dios de la paz hace feliz a la gente. El dios de la paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo porque esparce un agua misteriosa. Del agua nacen verdes montañas que se pueblan de árboles y de hermosas flores. El dios de la paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo. En vez de eso, le pone nombre a la gente. Tú te llamarás Otto. Tú te llamarás Hans. Tú Tomás. Y tú serás... Johan. Para darle las gracias al monstruo, Johan le regala su sombrero. El dios de la paz está muy contento. Quiere ver cómo le sienta el sombrero. Y por primera vez se mira en un espejo. Pero lo que ve en el espejo es el diablo. Y el diablo del espejo le dice, tú eres yo y yo soy tú. ¿Qué voy a hacer ahora? Se pregunta. Este diablo no dejará vivir en paz a la gente. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? El dios angustiado, ¿sabes lo que hace? Yo sí, yo lo sabía. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes lo que hace el dios de la paz?